Yo tan anticuado, y ella buscando riscos empinados Juzgando mi sentido desconfiado Desconoce mis caminos por jardines espinados O por mi cielo fracturado Búscame cuando te pierdas, que yo estaría ocupado Cosiendo las heridas de cupido No tengo salida, toma mis latidos Antes tan colorido, ahora gris y con ruido Todo se fue a la mierda de una forma extraña Como esos sueños que quedaron en las gañas La duda en mis manos sin saber qué hacer con ella Mató mis ilusiones cuando no se calla Te invito a compartir el silencio El final es el principio del comienzo De tanto perseguirte me fractura el tronzo Es que el amor de adentro es intenso Tengo un atajo fácil a mi mundo Olvida lo superficial, es más profundo Nena, qué más puedo ofrecerte si he tocado fondo Toma de mi mano y respira hondo Nos lanzamos al mar sin tener anillos Pero con el dedo ataco el cartillo Si eres culpable, ¿cómo esperas que te vea? Ya yo dije esas mentiras, no me pidas que te crea Today's agenda, got the suitcase up in the centra Go to room 112, tell them Blanco sent ya Today's agenda, got the suitcase up in the centra Go to room 112, tell them Blanco sent ya Chau 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 ch